Un gran saludo a toda la gente de Pelarco, y en especial a su nuevo alcalde Bernardo Vázquez. Decirle, Bernardo, cuenta con mi apoyo como Ministro de Desarrollo Social. Yo sé que en Pelarco hay muchas necesidades, así que te espero aquí para que tengamos una reunión en mi oficina de La Moneda y veamos cómo vamos a ayudar a la gente de Pelarco tal como tú te comprometiste.